¡Gracias! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ciro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Aro y cierro! ¡Aro y cierro! ¡Aro y cierro! ¡Venga! 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 —¡Venga! —¡No, no, dos, cuatro! —¡No, dos, cuatro! —¡No, no, dos, cuatro! —¡No, dos, cuatro! —¡No, dos, cuatro, cuatro! —¡Musicker you're2000! —¡Us Bhagavad G pense! ¡Suscríbete y atłem al canal, empowering your latch! —¡Gracias! 2 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Ahora redondo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 11 11 12 13 20 20 11 12 12 13 12 14 15 15 15 15 16 16 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 21 20 22 22 23 24 24 1, 2, 3, 4, ahora va, 1, 2, 3, 4, fuerza, 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 marcamos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, ¡Gracias!